Estamos en el lanzamiento oficial de la colección Primavera-Verano de los Zapatos Lourdes Rapalini, línea de Betel Spa, obviamente, línea que corona todo lo que sucede aquí en Betel Spa, pero con una sorpresa muy particular, nos encontramos con que la señora Eunice Castro es la figura, es la imagen de estos zapatos y una alegría de todos los presentes de volver a verte. Te extrañábamos mucho y estamos todos muy contentos. ¿Cómo andas, Eunice? Gracias, en serio, porque lo que dijiste es totalmente verdad. Partió mucho de Luis Millán y obviamente de Lourdes cuando me contó lo que quería hacer, ser parte de la campaña y cuando vi los zapatos casi me muero porque son latinos y son re lindos y era una forma de volver también con una marca que me honraba hacerlo y encontrarme con todos los amigos también estuvo buenísimo. Y contigo, que hacía mucho que no te vi. Hace mucho que no nos veíamos, hemos trabajado juntas en algún momento, así que para mí también una emoción y un placer ver. Re linda y un saludo muy grande a Betel. Gracias amor. Contame, ¿qué representa para vos la línea esta de Lourdes Rapalini? ¿Cómo, si tuvieras que decir, tres características por las cuales vos la elegís? Mira, elegante, única, cómoda. Son cómodas. Son comodísimos, de verdad. Porque a veces viste que uno ve los zapatos con plataforma y decís, van a ser terribles para caminar. No, son comodísimos, son muy lindos y aparte son únicos, son realmente únicos. Yo los vi y dije, no hay otros zapatos así en Uruguay. Así que es una línea, una marca concreta y yo creo que la uruguaya la voy a usar a full. Eunice, muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo aparte? Contanos un poco qué estás haciendo y qué vas a estar haciendo, así te podemos seguir pispiando. Vengo de, nada, vengo de también hacer una marca en Buenos Aires, de una empresa. Pero bueno, también por todo lo de mi mamá y otras cosas, también estaba como un poco separada. También me tomé como mi espacio también para pensar las cosas y cómo volver, cómo trabajar. Así que bueno, puede surgir algo en Buenos Aires también o acá en Uruguay, vamos a ver. Me juro que sí, esta es una plataforma, ya la vieron acá, está hermosa y tiene muchas ganas de estar con todos nosotros. Así que te felicito y te deseo lo mejor. Yo también te felicito por el programa. Gracias, gracias mi amor. Beso grande, éxito. Chao. 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 Chao.